¡Prepárese para una increíble semana en la EBB! Antes de que se adentre en estos manuales de líderes y guías fundamentales, eche un vistazo de cómo trabaja esta EBB. Cada parte de este programa está diseñado intencionalmente para maximizar cada minuto que los niños están con usted. Podría ser diferente a la manera que tradicionalmente hace su EBB. Primero, en lugar de clases por edades, usted creará tropas con edades mixtas de hasta 5 niños de edad primaria y un líder de tropa adolescente o adulto. En GROUP hemos estado haciendo esto por más de 25 años. ¡Y sí funciona! También usted formará tropas de preescolares con su propio líder de tropa adolescente o adulto. Las tropas de preescolares están formadas por niños de entre las edades de 3 a 5 años. Niños que todavía no cruzan al kinder. Todos comienzan su día en canta y juega. Después de 25 minutos de música, parodias y incluso videos, los preescolares y prekinder se dirigen para diversión apropiada a su edad que fue diseñada solo para ellos. Las tropas primarias se dividen en 4 grupos, según el horario diario. De este modo, todos saben exactamente qué hacer, dónde ir y cuándo estar ahí. Siguiendo el horario diario, las tropas se rotan cada 20 minutos a una de las 4 estaciones. Después de 2 rotaciones de primaria, todos, preescolares y primarios, se juntan para la hora de la merienda. Luego, los preescolares regresan a su propia área y los niños de primaria tienen dos rotaciones más a través de sus estaciones. Finalmente, todas las tropas de primaria se juntan para un cierre de celebración de 25 minutos. Los preescolares tienen su propio cierre apropiada para su edad por separado. Esto hace que sea más fácil entregar a los pequeños de una forma segura a los padres o tutores al final del día. A usted le encantará esta simple, flexible y innovadora forma de dejar que los niños exploren, aprendan y crezcan. Le espera una semana asombrosa de relaciones profundas entre niños y líderes, niños y niños. Y lo más importante, entre niños y Dios. ¡Suscríbete al canal!